Este patrón envía Bitcoin a los 100.000 dólares. Además, es un patrón que en el 79% de los casos funciona, es decir, un porcentaje muy alto, altísimo. Ahora lo vamos a ver, y todo sumado a la cantidad de movimientos que hay en el mercado, en las noticias, etc., etc., vamos a ver que es ya. O sea, creo que es el comienzo de la ruptura de este patrón. Una semana, ya lo que hemos dicho siempre, finales de septiembre, primero de octubre, tiene que romperlo. Vamos a verlo, pero primero lo de siempre, los Bitcoins, ETF flows, ¿qué tenemos aquí? Pues que de momento, aunque BlackRock vuelve a decir que está en cero, han sido compras positivas, ha sido el día de ayer un día muy majete, ha estado bastante bien. Y por otro lado, estamos empezando a ver muchas cosas, como que no te preocupes que si esto va mal, te estamos protegiendo. Me explico. Autoridades alemanas cierran 47, no 1, ni 2, ni 3, sino 47 exchanges vinculados a economía clandestina. Es decir, vamos a asegurarnos de que todo esto está fantásticamente bien protegido y maravilloso. Por otra parte, tenemos a los federales que detienen estafadores que robaron 230 millones de dólares en Bitcoin. Y empezamos a ver noticias de este tipo y dices, madre del amor hermoso, o dónde me estoy metiendo, o dónde me estoy metiendo, o no pasa nada, porque voy a estar muy seguro, ya que estas autoridades, autoridades fantásticas, bueno, pues nos ayudan. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con el análisis de Bitcoin, que vamos a ver una cosa que os va a gustar mucho, vamos a ver algo que os va a llamar la atención mucho más. Que para eso está el titular. Es decir, vamos a decir, ¿por qué narices hay un patrón aquí que nos puede mandar a la zona de 100.000? Bueno, pues aquí tenemos un impulso enorme de toda la subida y aquí tenemos una caídita. ¿Qué está pasando en este patrón? A pesar de que por zonas vemos dos canales paralelos, en realidad, en realidad, en realidad, lo que hay aquí. Y esto es una pequeña muestra de lo que vamos a ver en el canal VIP en cuanto esté montado. Seguramente a partir del día 1 va a estar disponible. Los directos que vayamos a hacer una vez a la semana vienen en base a esto, en base a aprender, a que todos aportemos cosas. Y os va a gustar, seguro. Estoy totalmente seguro. Aparte que ya sabéis que los análisis mañaneros van directamente al VIP, no son públicos. Bien, que van a incluir muchas cosas. Acá está. Tenemos una línea de máximos, ¿sí? Yo creo que está bastante clara. Y tenemos una línea de mínimos que yo también creo que está bastante clara. ¿Sí? Toque, 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 toque. Tenemos cuatro toques. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una formación de cuña de ensanchamiento. Un triángulo de ensanchamiento. Cada uno lo llama de muchas formas. De momento he ido dos veces a tocarse con la media de 50 en semanal. ¿Vale? Una muy profunda y otra que ha dicho hoy voy a probarte. Y hemos rebotado. Además a la par ha coincidido con noticias. ¿Qué tenemos? Pues dentro tenemos un patrón que se forma, ¿vale? De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. ¿Vale? Estamos ya en uno, dos, tres toques. Uno, dos. Bueno, en realidad uno, dos y tres toques arriba. Bien. ¿Al tercer toque rompe? Normalmente sí. Es decir, cuando se produce este tercer toque, que en realidad es el cuarto, porque iniciamos uno, dos, tres, a la cuarta rompe, nos solemos ir arriba. Ahora bien, os lo pongo en una imagen para que veáis cómo funciona el patrón. ¿Vale? Tenemos nuestra, nuestro triángulo, nuestra cuña en apertura inversa descendente. Y además lo que vamos a estudiar, descendente tras un movimiento alcista. ¿Vale? Lo que estamos viendo es descendente tras un movimiento alcista. Es decir, venimos desde abajo, tocamos, 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 tocamos y seguimos hacia arriba. ¿Bien? En cuanto a un movimiento bajista es evidentemente la inversa. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos? Vemos que desde el máximo hasta el mínimo, vamos a medirlos ahora y dónde nos impulsarían, que sería el objetivo. Venga. Pues para eso, volvemos nuevamente a la gráfica. Y decimos, bueno, vamos a quitar el azulito que hemos pintado y decimos, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo así para que no nos engañe. Desde ese máximo, ¿vale? Hasta este mínimo que tocamos aquí. Tenemos un margen, tenemos un rango importante, ¿vale? Pues cogemos desde aquí hasta aquí. lo medimos. Prefiero que sea un poquito más corto para no volvernos locos. Y vamos a suponer que rompemos donde estamos aquí. Que vamos a romper ahí. ¿Dónde nos lleva? Patapam. 100.000. ¿Sí? Espero que, bueno, toméis buena nota. Creo que es un patrón que varias veces hemos visto. Ha cumplido. Y os digo, en el 79% de los casos esta ruptura es alcista. Alcista, o sea, es decir, cumple. En el 23% de los casos, ¿vale? La cuña produce un movimiento de consolidación, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo, un movimiento de consolidación. Y en ese 81% de los casos alcanza el objetivo de la figura cuando rompe esa línea de resistencia. ¿Vale? Entonces, ojo. Ojo. ¿Vale? Tener muy en cuenta que si rompemos y rompemos directamente en este tipo de figura, en el 80% de los casos, 81, va ahí. Y que en el 79, que se ha llegado a objetivo, ¿eh? Y en el 79% la ruptura es alcista. Es decir, tenemos muchas papeletas de que esto rompa la alza. Tenemos objetivos muy claros en la zona de 100.000 amazones psicológicos. ¿Por el camino va a ser recto? No, evidentemente. Esto no es recto. ¿Vale? Esto hará un dibujo X. Bueno, pues ahí tenemos un patrón chartista. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Bueno, ya veremos a ver qué es lo que hace. Pero en principio, en principio, en porcentajes altísimos, funciona. Bien, dicho esto, vámonos al mercado. Venga, ¿qué tenemos aquí? Nuestro querido, bueno, esto era el dibujo que hice con USDT, con la dominancia. De momento sigue ese camino. Estamos intentando romper toda esta zona de resistencia en la que entramos ayer. Y vamos a ver si la rompemos. Ya sabemos que tenemos aquí un mínimo y tenemos una línea de tendencia a la importante a romper bajo mi punto de vista. Bien, esto en cuanto a USDT, en cuanto a Bitcoin. Estamos aquí, Bitcoin semanal. Vamos a quitar esta porque ya la rompimos. ¿Vale? Es que estamos tratando esto como una cuña con su canal paralelo y ahora estamos en formato trompeta. ¿Vale? Desde este primer mínimo que cayó, además que joder. ¿Vale? nos tocan las líneas. Vamos al diario que es donde nos interesa ahora mismo. Bueno, quiero cuatro horas. ¿Por qué cuatro horas? Pues porque ya sabéis que yo soy muy maniático de algunas cosas y aquí lo que tenemos es aproximadamente this one. A ver, el mínimo está ahí. ¿Vale? Tenemos un... Vamos a quitar esta línea. Tenemos un canal paralelo, para el lelo y la lela. A ver, sí, lo he dibujado bien, sí, el mínimo está en su sitio. Este está más, donde tiene que estar, yo creo que puede estar un poquitito más arribota. Ahí, vale, quitamos un toque aquí, esta zona de apoyo, toque, toque, la parte inferior, tenemos la mecha, tenemos cuerpos, una zona que atraviesa de fake out y vuelve arriba, se vuelve a apoyar otra vez en la misma línea. Bueno, más o menos, yo creo que está bien dibujado, ¿sí? Vale, pues bueno, estamos intentando llegar en la parte superior, no hemos llegado, no hemos tocado, en toda esta zona no hemos tocado. ¿Quiere decir que es un fail ya? No, no, no quiere decir ya que sea un fail, ¿vale? A ver si llegamos y tocamos y luego decidir a la parte inferior o cómo decide el mercado que esto debe de continuar. Vamos a ampliarlo un poquito, ¿vale? Entonces, en principio, bien, bien, va bastante bien, si al final toda esta zona es un fallo, por lo menos iremos otra vez a la zona de soporte, 60.640, pero está el mercado muy potente y muy fuerte y Bitcoin, cuando empieza así, a veces no nos lo queremos, tenemos esa incredulidad, es totalmente normal, es lógico, pero puede estar no parando durante bastante tiempo, mucho más de lo que muchas veces calculamos, porque muchas veces nos guiamos por mogollón de indicadores, pero pueden estar, el RSI, por ejemplo, en cuatro horas, puede estar aquí durante muchísimo tiempo y hacerte polvo. Ya cuando caen, para obtener un retroceso, ir a esta zona, por ejemplo, que luego pueda ser un soporte o a esta otra, ya ha subido tanto que esa zona como soporte no es válida y es la siguiente y te has quedado un poquito rezagado. ¿Vale? Entonces, cuidado con el trading en el corto plazo y, pues, aplaudir el trading de momento a largo plazo, que es el que, ya sabemos que en un porcentaje muy alto debe de sostener nuestra cartera y debe ser la piedra angular de nuestra cartera. ¿Sí? También os digo, igual, que si en el corto plazo has perdido una cantidad, bueno, yo qué sé, dos, tres, cuatro mil, cinco mil, no pasa nada. Al final, eso es recuperable, más que recuperable. ¿Sí? Venga, entonces, de momento, resistencia a la zona en la que estamos, comprendida, comprendida entre los sesenta y cuatro mil quinientos hasta las mechas estas que están en la zona de sesenta y cinco mil, vamos a ampliarlo, ponerlo correctamente, ahí, vale, esto lo estuvimos viendo ayer y nos lo oímos muy bien con Sergio, dijo, sí, ahí tenemos una zona y además coincide, fijaros como que es curioso, ¿no? Hablábamos precisamente de los pares UST, BTC, pero bueno, al final, viendo esto, esto viendo, lo que vimos aquí, lo que tenemos aquí, zona de soporte, vale, una zona de soporte importante, aquí fue una resistencia también importante, bueno, más un poquito más abajo, en el UST, lo tenemos en Bitcoin, también, estamos con ello, vale, entonces está guay, está guay, porque al final, veis lo bueno que tiene de trabajar en comunidad, que 50 ojos, 100 ojos, 200 ojos, ven más que dos, está claro, esto siempre, siempre, por muy buenos que nos creamos que somos, pues no, la verdad es que no, en fin, de momento estamos dentro de este canal ascendente de cuatro horas, que está funcionando muy bien, si lo vemos en una hora, vale, también vemos claramente el funcionamiento del canal, también vemos claramente el 50% del canal, zona harta, importante, que siempre hacemos mucho hincapié en ella, y tenemos que aquí fue resistencia, aquí fue soporte, 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 resistencia, soporte, bueno, pues ante una caída, de momento tendrá que ser una zona de paradinha, y ya veremos a ver cómo se comporta, vale, te va la que la tengáis, bueno, por lo menos de alguna forma, clara, si es que la tenéis clara, eso ya cada uno, como la utilice, es una cuestión de cada uno, vale, que pasa de momento con el total market, pues que sigue creciendo, la zona importante de resistencia, la está rompiendo, en favor de que, de la siguiente, que la tenemos en los 2.25 trillones, trillones americanos, o estadounidenses, perdonad, 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 he dicho una auténtica barbaridad, americanos no, estadounidenses, porque aquí hay mucho americano, que no es estadounidense, son dos cosas completamente distintas, mi respeto, a todos los americanos, por supuesto que sí, bien, la dominancia de bitcoin, de la cual hablamos también ayer en la clase, bastante, bastante, que nos sirve como indicador contra indicador, vemos que cae, y por qué, mirad, ayer, bueno, ayer hizo una vela, te va abrazando a esta, ahora cae un poquito, cuando cae muy fuerte, ya sabemos, cuando empieza a caer con una cierta consistencia, a lo largo del tiempo, vemos que hemos empezado ya ese bullroom, es lógico que tenga un retroceso, puede subir más, por supuesto, puede bajar más, por supuesto, esto no es una ciencia exacta, y estamos retrocediendo, y vamos a las dominancias, ¿qué pasa con la del USDT? que está cayendo, un 1,5, ¿qué pasa con la del USDC? que está cayendo, un 1,07, le comen la tostada, entonces, ¿dónde está la pasta? si cae la dominancia de las stablecoins, y cae la dominancia de bitcoin, hay confianza en el mercado, con lo cual la pasta se va, justo ahí, saltcoins, bien, antes de las saltcoins, vemos que, el dólar está resistiéndose a perder esta zona, que teníamos aquí en 100,5, para ir a por la del 99,5, bueno, en breve la tendremos por ahí, debe perder los 100 puntos dentro de poco, en teoría, ya sabemos que luego, como disfrazan las economías, ya sabemos lo que hay, y tenemos a las altcoins flying, que te flyen, empezamos a tener disparos, que es lo que a mí me gusta, empieza a decirse, ya de una forma, bueno, tremenda, importante, tenemos a Ordi, que baja un 8,16%, pero bueno, después de esta subida, pues es normal, Nudels, KNC en un 3,30, bloco 2,27, QV 1,90, y ya estamos en más chorradillas, ¿no? Vamos a lo gordo, tenemos FIO 55%, y lo que ha subido de más, ¿vale? Está metiéndose su, vamos a ponerlo en diario, porque si no, no lo vemos bien, metiendo su disparo, la zona, en la que empieza a llegar, debe ser una zona de resistencia, comprendida más o menos, más o menos, ¿vale? En esta zona, aquí, por aquí, ¿vale? Inclusive, yo diría, este apoyo que hay aquí, con este otro apoyo que hay aquí, ¿vale? Estos dos punticos, con toda esta zona de resistencia, esta zona de resistencia, ese es el objetivo que tiene, de todo este impulso, vamos a ver, que llegue, que consolide, que no se vuelva muy loco y consolide. Naka, Nakamoto Games, una de mis favoritas, ahí está, ya rompió la línea de tendencia, y se va a por la siguiente zona de resistencia importante, donde fue toda una zona de apoyos, de resistencias posteriores, ¿vale? Pues bueno, vamos a por ella, para cumplir con un doble suelo, e irse luego a la zona de los 1.40, vamos a ver que el mercado le siga aceptando todos estos movimientos, que de momento van muy, muy, muy bien. Coti, 17%, línea de tendencia rota, pullback hecho, realizado y completo, vamos a poner la línea de tendencia correctamente de punto a punto, y vemos que hemos hecho pullback, y nos vamos para arriba, primer objetivo cumplido, ¿vale? Ahora toca consolidar un poquito para ir a por el siguiente, y así sucesivamente. Vamos a marcarle aquí, esta zona, que es una zona importantísima, ¿vale? De apoyo, de resistencia, 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 ¿vale? Donde cuando llegue debe de consolidar antes, o tener un retroceso, a esta zona, que está pasando ahora, como soporte. Gas, también un 10%, Tau, Tau, 11,90, Río, 11,30, ya sabéis que eso está también de mis favoritas, de momento, vuelve a romper línea de tendencia, el objetivo de romper línea de tendencia, en un 80% de los casos, es ir al inicio, ¿vale? Objetivo, que no quiere decir que vaya a hacerlo así, ¡pum! ¿Vale? Ni de coña. Sui, Melos, 9,44 al alza, y sigue, 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 como el conejito Duracell, FED, 7,87, BET, 6,57, recuperando, otra vez igual, ¿vale? A ver si rompe línea de tendencia, lo está haciendo también bastante bien, HITEC, AVAX, mucho, fumo en torno también a AVAX, un 6,60, 6,56, línea de tendencia rota, nos vamos para arriba, de momento primera resistencia, en la zona de los 32,5, HONDO, 6,09, pues también, igual a por su línea de tendencia, que de momento es toda esta zona que es una resistencia, la está pasando, también, seguimos adelante, tenemos 6, PANTOM, un 5,98, SOLANA, SOLANA, que ha pegado un buen pepino, bastante bien, para ser lo que es SOLANA, ¿vale? Yo sé que hay momentos en los que sube bastante bien, pero tenemos un 6 de ayer, y un casi 6 de hoy también, pues muy bien, a por esa línea de tendencia que tenemos que machacar, y ya lo dije ayer, en el momento que esta línea de tendencia, la rompamos, y rompamos esta zona de resistencia, cuidado con SOLANA, que lo que puede hacer es muy, muy grande, si no tienes SOLANA, voy a cada uno, queda lo que quiera, HARM, un 5% también, ICP, también un 5,67, bien, tiene que pasar esta zona de los 9,5, para ir a puntos más interesantes, PP, 4,66, ya empezamos a pasar, a salir de lo que es la zona de compras, de PP, a empezar a coger una buena chicha, aunque hay cosas positivas, pero en el momento que arranque, va a ser tremendo, puede ser brutal, ya veremos, STX un 5%, SNX también un 4,63, BONG, MEMECOIN, 4,51, pues ahí está, intentando romper esa zona de resistencia, y bueno, pues ya estamos por debajo del 5%, que no son demasiado interesantes, pero bueno, por ejemplo, tenemos APOLIS, una de las que tenemos bastante ahí, con chicha, con su hombrito, cabeza hombrito, a ver si se va, a la zona de los 30, de momento, en 0,17,5, haciéndolo bastante bien, a ver si pasa este vector que tenemos aquí, entre medias en los 20, y a partir de ahí, pues lo que podrá hacer será maravilloso, para mí, es mi punto de equilibrio, todavía lo tengo en pérdidas todavía, pero a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver qué tal lo hace, a ver qué cositas hay, si hubiera comprado un poquito más abajo, estaría bien, mi punto de equilibrio está en los 20, entonces bueno, a ver si lo pasamos, si podemos ir arriba, link también otra de las grandes, ya está rompiendo línea de tendencia, para empezar un camino ascendente, aunque la siguiente que tiene, también puede ser, un poquitín dura, vamos a ver qué tal, y bueno, pues poquito más, la verdad, es que bueno, el resto pues ya tenemos aquí, cosas importantes, Arbitrum, Galagames, Zilica, la abuela, en un 379, Presearch, Siacoin, Amphi, o sea, hay bastantes, todo mucho, muy positivo, soy Iota, joder, que bien, me alegro muy bien, enhorabuena a los premiados, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en el corto plazo, estamos en cuatro horas, vamos a ir a una hora, a ver qué está haciendo, de momento intenta recuperar, una zona, en realidad esta zona, quizá anteriormente, en la que pasamos un poquito, no ha podido con ella, venimos abajo, esa parte superior del canal, y un toque a ella, pues sería positivo, pero tan positivo es, un retroceso, para sanear un poquito, las cuentas con los indicadores, está bien, y que el mercado respire un poco, cómo ir a tocar a la parte superior, yo creo que es mejor, retroceso, por lo menos a la zona del 50% del canal, coincidiendo con esta zona de soporte, pequeña en el muy corto plazo, 62.500, aunque para mí, lo ideal es bajar a 60.600, en este caso en el canal, mientras respetemos el canal, si no, mi zona buena, 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 y la voy a marcar, está aquí en 58, que no llega, no pasa nada, ¿por qué? porque la chicha de ese trabajo, ya está hecho, pero bueno, en cuanto a trading, ya sabéis, que aquí no hay una norma, una ley escrita exacta, estamos ante ese canal, podemos perderlo, sí, momentáneamente, para luego, volver a recuperar, o hacer otro completamente diferente, pero bueno, paciencia, y bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe,